Voz Imagen, Imagen de la Sociedad Civil ¿Qué tal queridos amigos de toda la República Mexicana? Y más allá de nuestras fronteras, bienvenidos a su programa Proyecto 21 En busca de un futuro mejor para México y para todo el mundo ya que nuestro programa es de corte internacional Bienvenidos señores, todos los señores que tenemos esta tarde de invitados, primeramente nuestro invitado El licenciado Iván Casas La licenciada Gina Basáñez Héctor Arroyo, conocido por ustedes, creo ya Preséntate también ¡Ay, Junior! Tenemos hasta el Junior, amigos Tenemos hasta el Junior aquí, representando una opinión de juventud Bueno, pues amigos, muy buenas tardes Como siempre, un placer estar nuevamente con ustedes y que nos permitan entrar a su ciberespacio Y pues, ante todo, ustedes saben que había estado un poquito alejada del programa pero me da mucho gusto retomar estas pláticas tan interesantes y estar rodeada de grandes amigos como son, bueno, Pepe, licenciado Iván Casas que es un excelente invitado que tenemos hoy un gran amigo, abogado, con una amplia experiencia en el Servicio Público Federal y que viene a tocar junto con nosotros un tema muy polémico que creo que en esta semana ha levantado demasiados comentarios el caso de Florence Casas pero bueno, continúo saludando a mis amigos y ahorita empezamos Héctor, como siempre un placer saludarte saludarte, corazón y Héctor Junior, bienvenido para que se vaya empapando en todo este médico ¿verdad? Saludos amigos Además de que Héctor Junior está estudiando comunicación Entonces, qué mejor que empezar desde ahora para que el día de mañana ojalá pueda llegar a ser un excelente comunicador Perfecto Y muy buenas tardes, mis queridos amigos Estamos aquí nuevamente en Proyecto 21 dándole la bienvenida a la licenciada Gina Basáñez Caray, tenía ya mucho tiempo que nos había abandonado parecía que no nos quería ver pero no, la realidad es que estaba trabajando y está trabajando en varios proyectos que atañen a este, su canal patrio a este, su programa Proyecto 21 en beneficio de la sociedad mexicana Y sí, mis queridos amigos el día de hoy estamos con un tema candente un tema que ha causado polémica en todo el país no nada más en la Ciudad de México en todo el país ha causado polémica que es la liberación de la señora Florenz Cacés Todos sabemos quién es todos sabemos qué hizo todos sabemos que fue liberada todos sabemos la consecuencia de los actos jurídicos que ocasionaron la inmediata libertad de la señora Cacés pero la pregunta es ¿todos estamos de acuerdo en esa decisión? ¿o creemos que fueron vulnerados los derechos no nada más de los mexicanos sino los derechos humanos de aquellas personas que fueron agraviadas? de aquellas personas que la señalaron con un índice diciendo que ella había cometido los delitos que se le imputaban ella hasta el último momento salió del país no como inocente salió siendo condenada estaba como culpable la sentencia de 60 años a la que fue condenada jamás se le revocó y para esto qué mejor que el licenciado que nos acompaña el licenciado Iván Casas qué mejor que él para podernos arrojar un poco de luz a este tema a este tema tan polémico y tan candente licenciado bueno muchas gracias por la invitación yo quisiera abordar este tema partiendo de la base que más allá de los términos jurídicos de los términos legales a la ciudadanía lo que le interesa saber es precisamente por qué se pone o por qué se puso en libertad a una persona que estaba señalada por secuestro y que probablemente había sido condenada la opinión pública no sabe mucho de los términos legales como son el debido proceso las garantías individuales la presunción de inocencia la garantía del derecho de dar aviso a la embajada del país de origen del detenido la apuesta sin demora también del detenido ante la autoridad judicial todos este tipo de derechos y derechos humanos garantías individuales que tiene cualquier mexicano o extranjero que por el hecho de serlo de ser ser humano el territorio nacional adquiere esos derechos no se traduce su violación o no hay ninguna disposición legal establecida y es donde le surge la duda precisamente a la mayor parte de la población porque dicen bueno la corte interamericana de derechos humanos la constitución política de los Estados Unidos mexicanos el pacto de San José y también el pacto internacional de derechos civiles y políticos no establece literalmente como en otros casos que en el eventual momento de que se viole alguna garantía individual como sea como es esta necesariamente se traduzca en ponerle en libertad o conseguir un amparo Luis Sillano no lo expresa literalmente sin embargo aquí la corte hizo una interpretación general como lo hizo el ministro Saldívar y que finalmente la ministra Olga recogió los argumentos de sus compañeros para arribar a la conclusión de conceder un amparo Luis Sillano sin embargo encontramos opiniones encontradas en que dicen bueno ese realmente no era el fin de ese amparo en revisión como decían los otros dos ministros lo importante aquí era que se regresara el expediente para que el tribunal unitario resolviera y dijera bueno a ver no le des valor probatorio a estas pruebas porque se recabaron de manera ilícita y la corte inclusive se pronunció que cuando una prueba se recaba violando los derechos humanos debe declararse nula pero hay que ver los alcances de esas pruebas entonces la opinión pública que dice bueno no eran todas las pruebas restale valor probatorio a estas pruebas y entonces vuelve a resolver a lo mejor con una sentencia de menor además Iván tú sabes perfectamente que había un cúmulo de pruebas en contra de esta mujer o sea esta mujer no es inocente esta mujer ahorita la vemos como una top model en Francia famosa codeándose con presidentes o sea llega como héroe incluso la opinión pública de su país está diciendo a ver cálmense porque aquí por violaciones a los derechos humanos de esta tipa en México la dejaron en libertad pero eso no la excluye de la responsabilidad que fue una mujer que golpeó que mutiló que secuestró o sea es una criminal le llamaron asesina cuando salía cuando salía hubo una persona que se acercó y le gritó asesina le preguntaron a esa persona que por qué le decía dijo que porque había ella asesinado a uno de sus familiares secuestrados ese comentario salió no de más como un mero spot jamás se le volvió dar seguimiento otra cosa que a mí me salta todos sabemos no podemos llegar que desde el momento de la aprehensión de esta mujer hubieron un cúmulo de irregularidades que hasta el día de hoy están impunes ¿sí? simplemente la la detención no fue adecuada todos conocemos el tipo de violación que debemos de reconocer violación a los derechos de esta mujer al momento de la detención pero realmente ¿cómo es posible que una conducta un delito tan grave tan delicado tan sádico por el hecho de ser extranjera por el hecho de haber sido al amparo porque un presidente vino a defenderla en el sexenio anterior casualmente la dejan en libertad cuando ya terminó el sexenio anterior cuando los servidores públicos involucrados y que cometieron el error ya no están quién sabe en qué isla estén radicando se va a empezar un procedimiento que desde el otro día de la detención debió haberse iniciado una averiguación previa en contra de todos los que los involucrados en la detención que alcances y qué responsabilidad tiene un ministerio público federal este incluso los jueces o sea vamos a a obviamente estamos dando nuestro punto de vista nosotros no venimos a juzgar a nadie pero hay tantas y tantas cosas que sí me gustaría que me dieran no sé yo como abogada lo entiendo de una forma y sé que mis compañeros estamos en el mismo tenor pero queremos explicarle a ustedes amigos que ven lo que dicen los medios que a veces tergiversan mucho la información realmente qué es lo que pasó y qué alcances tiene todo esto Héctor ahí licenciada vamos viendo una cosa ¿por qué? son cuestionamientos que se han ido levantando más adelante vamos a pedirle a nuestro compañero Pepe Vallejo que nos explique o que más bien nos platique cuál es el sentir social porque él se ha dedicado toda esta semana a andar entrevistando personas en la calle a preguntarles a recogir una opinión de la comunidad no es una opinión oficial no es una opinión de de nuestras autoridades es el sentir del pueblo Pepe Vallejo se dedicó toda la semana a andar recabando información bajo esos términos más adelante vamos a pedirle que nos haga favor de traducirnos en forma sintetizada todo lo que he estado escuchando todos los comentarios que le han hecho pero en este caso tú dices algo muy importante ¿por qué nada más a la señora Florence Cacés le beneficiaron todas las violaciones? ¿por qué el mismo día que se pronunció la corte sobre el amparo Luis Ullano concedido a esta señora a esta delincuente porque no creo que sea otra cosa ¿por qué? inmediatamente dijeron sí pero esto no le beneficia absolutamente en nada al resto de las personas que fueron detenidas la pregunta es ¿qué acaso no fueron también violados sus derechos? ¿qué acaso no también fueron presentados en el mismo show montado según por las autoridades y reconocido por las autoridades al otro día públicamente no también fueron afectados sus derechos entonces el estar en México la autoridad consciente y conculca derechos y se hace de la vista gorda ¿para qué? porque los mexicanos tenemos dentro de nuestro país una condición de ciudadanos de segunda y va a venir un extranjero y va a venir alegar violaciones y sin importar si es inocente o culpable derivado de las violaciones ¿se le pone en libertad? creo que es una pregunta para que la combatamos debatamos y platiquemos en el siguiente segmento pero ahora vamos a preguntarle a Pepe ¿cuál es el sentir de la gente? ¿qué fue todo lo que hizo durante toda esta semana en relación a ese tema? bueno pues nos dedicamos exactamente a investigar recabar opiniones de toda la gente y si efectivamente hay mucha molestia y muchas cosas que no se explica que si hubo dinero de por medio que si hubo influencias o cuestiones políticas para que esta señora saliera y sobre todo que fue muy tan precipitado que realmente ¿quién se encargó de proporcionarle las vestimentas que iba a usar en el viaje por avión a su país? entonces pues si hay realmente mucho malestar en toda la gente y que existe también la opinión de que dicen bueno es lo que tú acabas de mencionar que porque los demás compañeros que fueron agarrados en las mismas condiciones no les alcanzó el beneficio que ella obtuvo a través de pues de la cuestión de los trámites de su país y que finalmente pues se quedó en la impunidad que supuestamente la señora estaba ya condenada y presa por 60 años y que ¿cómo fue que realmente de la noche a la mañana la perdonaron? no sé si realmente se duda también ellos expresaron que se duda que si realmente el nuevo régimen trata de perjudicar a como dé lugar al antiguo régimen a través de estas acciones que los señores de la Suprema Corte de Justicia como que se adaptan o se prestan a este tipo de cosas por el nuevo régimen que tenemos a través de eso posiblemente se trate exactamente de perjudicar al nuevo régimen tanto se puede pensar eso porque ahora también echar para abajo lo de luz y fuerza que eso es lo que están tratando pero fíjate una cosa yo creo que lo que lo que platicábamos en un principio es un tema muy polémico hay opiniones muy encontradas pero también tú nos hiciste a favor de investigar pues esa lo que dice la voz populi verdad que todos lo sabemos en los medios de comunicación en las redes sociales lo notamos día a día pero a mí me gustaría mucho que Héctor nos contara qué piensa porque nosotros somos pues unas personas con cierta experiencia con cierto criterio pero a mí me gustaría saber qué piensan los jóvenes esa juventud cómo ve nuestro país el sistema judicial qué está pasando Héctor cuéntanos algo opínanos algo al respecto bueno yo hablando con mis amigos de la escuela y también por Facebook por Twitter muchos dicen que la señorita Casés fue llevada como un heroína señora como quieran llamarle es este fue llevada hacia Francia como una heroína para nosotros se nos hace una burla una falta de respeto porque sabiendo que nuestros valores de aquí no se respetan llega un extranjero se va como un héroe y aquí qué pasa todo sigue igual que todo sigue igual que nada lo hacen de manera legal se puede decir no hay una manera factible de las cosas que hagan la verdadera ocasión para decir que la señorita sea trasladada como una estatua a un monumento a una falta de respeto a México lo que decíamos hace rato ahorita es una top model rodeándose en la mejor sociedad de Francia y quedando como una víctima cuando realmente le guste a quien le guste y tal vez yo sé que va a haber muchos comentarios en este programa que es en vivo que van a decir no la licenciada está mal pero le gusta a quien le guste esa mujer es una criminal si se le violaron sus derechos humanos pero fue una decisión muy tajante dejarla en libertad y que pasó con las personas que motivaron si esa violación de garantías porque esa conducta está impune cuando la señora purgó siete años en el penal que ha pasado esos siete años que averiguación previa se ha iniciado contra las autoridades otra conducta se va a quedar impune caray señores en México y lo digo como abogado es triste nuestro sistema judicial nuestro sistema de procuración de justicia que si eres famoso que si tienes dinero si buscan a tu familiar secuestrado pero si eres una persona común y corriente y no tienes ningún contacto nunca aparece el cadáver de tu hijo nunca te hacen justicia entonces es una situación deplorable que en México se esté permitiendo esto ojalá ojalá que con tantos casos y este caso tan descarado a nivel internacional pongan atención las autoridades y no permita que haya otra más florenzcacés que con el cúmulo de pruebas por el hecho de ser extranjera y haber tocado situaciones internacionales meramente políticas hoy esté libre o personas también que escudándose con que soy indígena cuando eran narcomenudistas conocidos conocidas homicidas hoy estén libres escudándose en que son de grupos indígenas no se vale señores y volvemos a lo mismo porque si tienes dinero eres famoso y te vas a situaciones internacionales de inmediato tratan de cubrir todo y a los que somos ciudadanos normales nunca se nos hace justicia entonces eso yo creo que debemos de poner mucha atención Pepe ahora bueno resulta que también hubo la opinión de la gente también que ahora en qué papel van a quedar tantos y tantos que fueron detenidos o no en esas condiciones inclusive en peores condiciones de nuestros conciudadanos que si les van a revisar los casos nuevamente y van a volver otra vez para que esta gente obtenga el mismo beneficio que la señora Florenska ¿qué opinas Héctor? efectivamente Pepe y es un sentido muy general ahora dicen ok hay una ventana o una puerta que se abrió se abrió para los extranjeros y para los mexicanos ¿qué ocurre? la Suprema Corte va a empezar a revisar todos los asuntos que le lleguen en función de violaciones de derecho de derechos humanos de los mismos con nacionales y los va a resolver y los va a tener que resolver en el mismo sentido porque hay infinidad de asuntos en todo el país en cárceles de máxima seguridad en cárceles de seguridad media gente que cometió delitos algunos que no lo cometieron que les montaron que les fabricaron el delito hay muchísima gente y no basta no basta con salir de la ciudad de México basta con ir en el estado de México ahí hay mucha gente que las autoridades le han montado el delito le han montado la conducta y están detenidos presos conjurgando se presentan los recursos que nos marca el código penal se solicitan nuevamente se presentan las apelaciones se presentan los recursos invariablemente llegan a los tribunales de alzada y son rechazados en forma sistemática ¿por qué? porque según para esas autoridades no hay violaciones no hay faltas al derecho no hay faltas al procedimiento todo está correcto ¿qué va a pasar? ahora la Suprema Porte va a revisar cada uno de esos asuntos o en qué país vivimos o en qué situación estamos ¿tú qué opinas Iván? bueno aquí como inicié mi intervención al principio yo me iría más por estas cuestiones estas lagunas que existen en la ley en donde vuelvo con esto de que estas violaciones a los derechos humanos o a las garantías individuales en qué se traducen muchas disposiciones del código penal y de la constitución hablando de términos constitucionales como es este de poner sin demora ante la autoridad a un detenido dice que la violación a esta disposición será sacionada por la ley penal pero no dice específicamente que finalmente hay un catálogo de delitos en el código penal con los códigos penales locales y federal que se traducen en la cohesión de algún delito cometido por alguna autoridad pero no dice bueno y qué va a pasar con el proceso qué va a pasar con las pruebas que se obtuvieron en esa detención yo les comentaba hace un rato me voy a permitir leerlo hay una laguna por ahí en este caso que la corte interamericana la misma jurisprudencia de la corte interamericana la misma jurisprudencia la misma supra la correcuencia de la nación en algunas otras ocasiones se han pronunciado respecto de la ilicitud de las pruebas cuando se obtienen de manera violatoria de derechos humanos que no tendrán validez pero mira vamos a un ejemplo el artículo 134 del código federal de procedimientos penales establece en su primer párrafo que en cuanto parezca y me voy a permitir leerlo que en cuanto parezca en la averiguación pero ya que se han acreditado los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado en los términos del artículo 138 el ministerio público ejercitará la acción penal ante los tribunales y expresará sin necesidad de acreditarlo plenamente la forma de realización de la conducta los elementos subjetivos específicos cuando la inscripción típica lo requiera así como las demás circunstancias que la ley prevea eso dice el primer párrafo y nos vamos a ir al sexto párrafo el sexto párrafo nos dice lo siguiente en caso de que la detención de una persona exceda de los plazos señalados en el artículo 168 perdón 16 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos se presumirá que estuvo incomunicada la persona y las declaraciones que haya emitido el indiciado no tendrán validez esos son los efectos cuando se exceden de los plazos a que nos referimos en la constitución o hay violaciones en la detención o finalmente se excedieron esos pasos por parte del ministerio público que tenía 48 horas para extracción penal pasa la hora 49, 50 o 72 horas y después se excedió de la acción penal este artículo es claro no nos dice que se va a poner en libertad a la persona simplemente dice las declaraciones no tendrán validez y se entenderá que estuvo incomunicado aparte te voy a decir algo igual en este caso perdón Héctor en este caso cuadra perfectamente la situación ¿por qué? porque la policía federal la detiene por decir el día 10 la pone a disposición del ministerio público hasta el día 11 ¿sí? en ese momento tiene conocimiento el ministerio público federal como se trataba de delincuencia organizada no estábamos hablando de un plazo de 48 horas sino en los casos de delincuencia organizada para que tú sabes que es un plazo mayor para efecto de que el ministerio público ejercite acción penal entonces efectivamente el ministerio público no podía dejarla en libertad eso lo sabemos porque había pruebas había un cúmulo de indicios señalamientos y olvídate de los señalamientos las pruebas las estás deteniendo con todos los en flagrancia casi en flagrancia porque creo que no se no se detuvo víctima en ese momento perdón no se no se rescató víctima ni nada pero bueno el ministerio público no la podía dejar en libertad porque en base a lo que nos acaba de leer el licenciado Iván Casas obviamente no lo podía hacer tampoco lo hizo el juez la señora se va al amparo aquí comparto la opinión que en un principio dijo Iván que debió haberse otorgado ese amparo para efectos de sí de pero el aventarse una resolución de amparo liso y llano me parece muy 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 fuerte máxime por el delito por las pruebas y por la trascendencia internacional sí nos vamos a nos están avisando que tenemos un pequeño corte es la información del canal como siempre entonces no se vayan por te regresamos con nosotros la opinión del no se atrevan a cambiarle porque esto está candente vienen unas opiniones muy fuertes creo que a todos lo soporto gracias regreso canal canal patrio voz e imagen imagen de la sociedad civil haz conciencia pon una cubeta en la regadera en la regadera mientras sale el agua caliente y reutilízala en el WC no la dejes ir protégela gobierno federal es un esfuerzo Canal Patrio, voz e imagen, imagen de la sociedad civil ¡Troca para pie! ¡Troca para pie! ¡Troca para pie! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué tal amigos de toda la República y más allá del extranjero? Bienvenidos una vez más, seguimos con nuestro tema aquí en Proyecto 21, en busca de un futuro mejor para México y para todo el mundo. Así que, licenciado, ¿quién va a comenzar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok. Estábamos, Luca, en el comercial, en la identificación del canal. Estábamos comentando, hay un sentir ciudadano y es muy real. ¿Por qué en esta ocasión, sin ser un asunto de lesa humanidad, lo atrajo la Corte? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando nuevamente de extranjeros o porque fue un presidente de Francia el que vino a interceder a la vieja usanza del imperio? También me estoy refiriendo a la época de Maximiliano, cuando vinieron príncipes y gatos dignitarios de Europa a interceder por la vida del príncipe Maximiliano de Asburgo. Estamos retomando o estamos regresando a esa época la evolución jurídica, la evolución en el derecho. ¿Nuestra sociedad realmente no ha evolucionado y fue necesario que viniera un extranjero, un alto mandatario de un país extranjero a interceder por la libertad de una persona que en México había cometido delitos contra mexicanos en suelo mexicano? Bueno, tenemos una gran duda. Desgraciadamente hay lagunas legales, desgraciadamente hay criterios que se manejaron aún sin estar escritos, aún sin estar sancionados y debidamente votados de conformidad al procedimiento legal de México. Pero para eso traemos al licenciado Iván. El licenciado Iván, su opinión es muy valiosa, es mucho, muy contundente, es un estudioso del derecho, a men de haber sido funcionario público. Licenciado. Gracias. Yo le comentaba aquí al licenciado que esta decisión de la Corte realmente nos arroja opiniones encontradas. Dice, bueno, ¿por qué la Corte resolvió de fondo el asunto? ¿Por qué se metió a resolver estas cuestiones? De fondo, pero en relación a la violación de las garantías individuales, no respecto a la prueba de responsabilidad o de la culpabilidad de la sentenciada. O sea, la opinión dice, bueno, la Corte tenía que haber regresado el expediente al Tribunal Unitario, diciéndole no valores estas pruebas y resuelve con lo demás, porque debido a la obtención de estas pruebas se violaron los derechos humanos. Entonces, no le desvaluas estas pruebas y con lo demás resuelve. Sin embargo, la Corte aquí saca un revés en el último momento, la ministra, y resuelve el amparo. Trácticamente, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Que la Corte no tenía por qué. Era muy claro los alcances de la Corte en su intervención en un amparo en revisión. Inclusive, el ministro Pardo leyó el momento de la sesión. ¿Cuáles eran los alcances de esa sesión? Por eso dijo yo, no estoy con el proyecto. ¿Por qué? Porque situación distinta hubiera sido que la Corte ha gestado la facultad de atracción. No habían gestado la facultad de atracción, como en otros casos ha pasado, como en el caso actual, que gestó la facultad de atracción y sabes que ahora sí. Por eso ahora toda la gente dice, yo quiero que la Corte, y hubo una manifestación recientemente en los penales, que han dicho que yo quiero también que se me resuelva, Corte, resuélveme, a mí te han violado mis derechos. Entonces, ahora la Corte dice, o se ve en esta situación política de medios, mediática, de reclamo de los internos, de los procesados, porque dicen, yo también quiero que la Corte resuelva mi asunto. Cuando están los tribunales ordinarios, los juzgados de distrito, los tribunales unitarios, que en el caso específico, volvemos a lo mismo, tenía que haberlo resuelto el tribunal unitario. El tribunal unitario tenía que haberlo resuelto respecto de la culpabilidad o inculpabilidad de la procesada, descartando las pruebas que la Corte había tachado de inválidas por haber sido obtenidas violando los hechos humanos, que ya hay jurisprudencia de la Corte en ese sentido. Sin embargo, bueno, esta decisión de último momento a todos nos sorprendió. Pero también la Corte tenía, o no sé qué fue lo que sucedió, de resolverlo de esa manera. Mucha gente lo aplaude. Muchas opiniones encontradas que dicen, fue una decisión histórica, qué bueno que la Corte lo hizo de esa manera. Porque también podemos encontrarnos con la otra versión de que te regreso al tribunal unitario. Entonces la gente, otra vez el sistema penal mexicano, otra vez regresa y el remío y vuelve a resolver. De lo cual mucha gente que son parte del juicio civil penal, están hartos de esa devolución. Y que vuelve, y que regrese. Ese es nuestro proceso. Así está establecida la ley. Así estamos gobernados. ¿Por qué las excepciones? El punto es la excepción, es lo que nos está dañando. Es lo que está dañando la imagen de México a nivel internacional. La excepción, el momento, la persona. Esa excepción. Son tantas. ¿Por qué hacer esa excepción? Porque vino el presidente de Francia a pedir la libertad de la señora. Cuando vinieron los mandatarios, y vuelvo a tomar la historia, historia de México. Cuando vinieron los mandateros extranjeros a abogar por la vida del presidente Maximiliano de Osburgo, tuvimos un Juárez, un Benito Juárez, que dijo no contra lo que venga. Y como venga, la ley se aplica y el señor debe ser ejecutado, porque la ley, eso es lo que se manejaba en ese tiempo. Entonces, vamos a decir que en 1800 había más hombría, o había más apego a la liberalidad que ahorita. Ahorita negociamos, ahorita soltamos a quien sea, porque nos vengan a pedir por él. Héctor, no creo que haya sido una negociación. Yo creo, yo sí, yo tampoco creo que haya sido una negociación. Yo siento que fue más una presión. Pero ese es el sentir popular. Yo creo que tenemos que tomar lo bueno de esta determinación de la Corte, que finalmente es un mensaje a las procuradurías locales y federal, en donde cualquier persona que en algún momento esté sujeta, o puede ser expulsión de alguna autoridad policíaca, que es en donde nace, hablando de este tema penal específicamente, pues que se le respete un derecho, un debido proceso. Porque, insisto, cualquier persona puede estar en algún momento de su vida involucrada con una situación así, y lo menos que espera es que la autoridad respete sus garantías ideales y su debido proceso. Ahora, yo he escuchado recientemente que están por salir estos protocolos que ya anunciaron en la Secretaría de Gobernación de la República, que son muy similares a los que se llevan a otros países, como Estados Unidos, a que tiene derecho a no declarar en su contra, a llamar a un abogado, que usted se le considera inocente hasta que se le demuestre lo contrario. Ciertos protocolos que debe realizar entonces la policía, que anteriormente no estaban regulados, para que de esa manera esté en el debido proceso. Ahora, es muy interesante, sigue pasando lo mismo. Un amigo, compañero, colega, abogado, que regularmente juega en las agencias del Ministerio Público, locales o federales. Y hoy en día, seguimos con el mismo problema de que si está un familiar detenido, que se para uno en una agencia del Ministerio Público, y pasan unas dos horas, nadie sabe nada, nadie le dice nada, el policía tengo instrucciones de no dejar entrar a nadie. Entonces, para las víctimas, víctimas familiares, porque también son víctimas indirectas, o el mismo inculpado, que es inculpado, que es indiciado, pero a la vez es víctima del sistema jurídico. ¿Qué es? ¿Qué pasa en ese sentido? Yo había propuesto, tenía una idea, de que esas áreas de separos estén revisadas. Inicialmente yo considero un proyecto más ambicioso que fuera manejadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La Comisión Nacional de Derechos Humanos llega, ve al detenido, él está bien, no le pasa nada, está bien, ya hablamos con él, levantamos su nota, le tomamos foto, vámonos, y se va. Pero el detenido ahí sigue 48 horas, o ahí sigue años en un recluso. No, el proceso, no, no, licio, y hay otro detalle, el proceso continúa y continúa de esta forma. Ahora con los juicios orales, que dicen que es el nuevo sistema acusatorio, no es cierto, juicios orales siempre ha habido, el derecho penal casi siempre ha sido oral, ahora llega el detenido, lo detienen, lo ponen a disposición, pasa al juez de control, y el juez de control le pregunta, ¿le leyeron sus derechos al momento de su detención? Se entiende que si no se le leyeron sus derechos en ese momento, el juez lisa y llanamente debe ordenar su puesto en libertad. ¿Por qué? Porque ya vino violación a los derechos humanos. Inmediatamente que ese detenido debe leerle sus derechos. El detenido, el indiciado, contesta y dice, no. Bueno, entonces para no vulnerar sus derechos, el juez se pone a leerle sus derechos. A ver, a ver, a ver. ¿Qué objeto, espera, permíteme iniciar? ¿Qué objeto tiene que una vez que ya fue puesto a disposición ante el juzgado de control una persona, ya pasó sus 48 horas en el Ministerio Público, no se le leyeron sus derechos al momento de su detención? ¿O de su declaración? Susana, el juez de control, los errores de procuraduría, y tranquilamente dice, bueno, entonces se lo leo ahorita. A ver, a ver. ¿Qué objeto tiene? Pero también imagínate. Si ya le tomaron declaración a esa persona. Yo ahí difiero lo que tú estás diciendo. Imagínate que porque el policía no le leyó los derechos al señor, voy a dejar un juez que tiene a disposición un inculpado y que tiene que resolver su situación jurídica, lo va a dejar en libertad por una lectura de los derechos. Volvemos al caso Cacés. Volvemos a la ley. Le violaron sus derechos a la señora Cacés y la pusieron inmediatamente. Pero no es por la lectura de los derechos. Perdóname, pero es muy diferente. No le respetaron sus derechos humanos. Entonces, si determinas, si detienes a una persona y no le dices cuáles son sus derechos, estás violando sus derechos. Bueno, habrá que esperar cuáles son los... En el momento que se pronuncia la Corte respecto a la violación de este tipo de derechos, como decíamos al principio, hay que ver cuál es la trascendencia de este tipo de violación. Si se traduce en una... Sí, pero es que al momento de la detención se le tienen que leer, no dice y si no se le... Y no dice, si no se le leen, en cuanto esté de frente al juez de control, ahora sí hay posibilidades de que el juez le vuelva a leer sus derechos. Si ya fueron violados desde que no se le leyeron, entonces, ¿por qué el juez de control toma conocimiento del asunto? Y es clarísima la ley a ese respecto. Y lo están diciendo... Pero, ¿cuál es la consecuencia? O sea, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la trascendencia o el valor que se le va a dar a esa violación, perdón, a esa violación de derechos humanos o a esa no acatamiento al protocolo o como lo establece en el juicio oral? Bueno, y si no se hace de esta manera, ¿qué pasa? ¿Son esas lagunas que existen? Habrá que esperar que la Corte se empiece a pronunciar en ese sentido. Entonces, esperemos que la legislación cambie, se modifique o se decude, se actualice. Porque, de todos modos, se siguen violando derechos. Y si se siguen violando derechos humanos a las personas detenidas, el juez de control tendría la obligación inmediatamente de decir libertad. ¿Por qué? Porque a este hombre no le leyeron sus derechos, no le dijeron a qué tenía derecho, no le dijeron nada. Lo tuvieron 48 horas ahí en el Ministerio Público, en vías de investigación y lo pusieron a la exposición del juez de control. Exactamente. Hay que revisar, en materia de la averiguación previa, que todo este, si vemos este asunto que haces, nace desde la averiguación previa. Claro. Toda esta serie de vicios, irregularidades y perturbación y corrupción, como lo comentó en ese momento el Ministro Saldívar, que se traduce finalmente en esta libertad, nace desde la averiguación previa, desde los cuerpos policíacos. Así es. Entonces, bueno, hay que tomar medidas, hay que enfocarlo. A ver, aquí es lo que está fallando. Policía, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los protocolos? Ministerio Público, ¿por qué sigue la persona detenida y seguimos cometiendo los mismos derechos de tener un comunicado, de no darle acceso a una llamada telefónica, de no dejar pasar a su familia, de no dejarlo ver a su defensor antes de que declare? Seguimos, sigue pasando lo mismo actualmente. Esa declaración ministerial, que debería de regularse también, porque el Ministerio Público le pone la exposición a una persona y tiene 48 horas para tomar su declaración ministerial. Entonces, el pobre abogado y la familia está ahí 48 horas hasta que se digna el señor agente del Ministerio Público a decirle, familiar de Juan Pérez, va a tomar su declaración. Si es que se digna hacerlo. Si es que pasa. De lo contrario, el abogado y la familia o la persona de confianza están esperando ahí 20 horas, 15 horas, a que el señor agente del Ministerio Público salga a decirles. Y dicen, salimos, no había nadie. Y en el último de los casos, levantan una constancia y le deciden a un defensor público. Ahora, hay que analizar la función y la figura del defensor público. Porque el defensor público está y no está. Y muchas veces el defensor público, en algunos casos, lo único que hace es legitimar los actos de la autoridad. Y no está la firma del defensor público, aunque el defensor público esté en su lugar o no esté, o lo obliguen a declarar. Y él legitima la actuación al decir, yo estuve presente. Hay que revisar la actuación de los defensores públicos. Si tenemos otra polémica, parece ser que Pepe Vallejo también anduvo preguntando sobre eso y nos va a arrojar un poquito más de información recabada en vía pública. Bueno, la gente precisamente me comentó de que según nuestro sistema jurídico o de justicia sigue actuando ya como sistema el hecho de siempre, como dice el licenciado Iván, existen lagunas en la propia ley y todo eso, pero el Ministerio Público ya como una costumbre y todo eso, se encarga de causar lagunas no teniendo un abogado como para orientar al detenido. El propio Ministerio Público se encarga de crear esas lagunas para que llegado el momento que se cree una situación de dinero, de poder, poder salvar al inculpado sin ningún problema. Pero ya de antemano como sistema se crean esas lagunas para que ya después tengan la facilidad de soltar al detenido a través de, sea dinero, sea, bueno, que venden su casa, venden su auto, venden todo, y van con el Ministerio Público y eso lo hemos vivido de alguna manera. Como también, Pepe, vuelvo amigos, no soy la defensora de los servidores públicos, pero también no tenemos... No, pero es el sistema, perdón. Independientemente del sistema y demás, Pepe, así como hay servidores públicos muy corruptos hoy en día, también hay servidores públicos excelentes que cumplen con su trabajo y, a pesar de eso, se enfrentan a este tipo de asuntos que, bueno... De eso no va a hablar. Con consenso. De eso no va a hablar. Con consenso de esta mesa. Pero vamos a darle la voz al joven. De eso no va a hablar. De esta mesa vamos a determinar que tenemos aquí a nuestra Robin Hood del servicio público. No, 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 pero en las cosas no es tanto como dicen los negros. Le vamos a dar su Nottingham para que ella defiende. Bueno, a ver, ayúdame. Lo que pasa es que sí, servidor público. No, sí hay... No, inclusive... No, inclusive nosotros cuando estuvimos, y me atrevo a decirlo, en el servicio público siempre procuramos por respetar las grandes individuales el debido proceso. Cuando tenemos algún detenido le informamos que pase todas sus garantías, las más mínimas, que es lo que se puede hacer. Ahora, no podemos estar creando protocolos, leyes, pero debemos aplicarlas. Porque ya están en la Constitución. O sea, en otros países las constituciones son así de chiquitas. Sí. Y aquí tenemos y tenemos y tenemos el reglamento y las leyes. Y sale y sale y sale la voz. Dos mil y tantos reglamentos, otro tanto de decretos, circulares de aplicación, circulares de aplicación supletoria, al reglamento que regula el código de la ley. Y ve, tanta ley y vea lo que pasa. Y finalmente tres personas dijeron se concede el amparo liso y llano y las señoras se apuestan en libertad. Inmediatamente. ¿Y qué pasó con los servidores públicos que violaron los derechos? Ese es mi pleito. ¿Qué pasó con esos responsables? ¿Qué pasó? Desde los altos mandos hasta los de la ejecución. ¿Qué pasó con esos mandos? ¿Qué averiguación previa? Ya se determinó que hay una violación y las averiguaciones previas entonces o también vamos a ser impunes. ¿A quién le van a poner la acuerda? Impunidad, vamos a manejar la impunidad en este país de los servidores públicos que ocasionaron la salida. Pero decías hace un momento, le pasamos la voz. A ver qué. ¿Qué opina Héctor? Porque está muy calladito. Nosotros estamos aquí apasionados. Y Héctor, también los jóvenes tienen derecho a opinar. Yo creo que mejor no sé cómo te acuerdas. ¿Verdad? Adelante. Pero bueno, o sea, me refiero un poquito a una película que se me hace mucho. La presento culpable, ¿no? Por ejemplo, también se aburran sus derechos, lo metieron y era inocente. A esta soy yo no es inocente y se la llevaron. Ahí yo no estoy de acuerdo con lo de la película, Héctor. Ese va a ser un muy buen tema que ojalá y lo pongamos. Ese es un tema que viene como en tres semanas. En tres semanas porque también los medios de comunicación esa situación de la película no era tan inocente como nos lo hacen pintar en la película, ¿eh? Pero bueno, ese va a ser tema de otro programa. Hay algún tema del Hollywood. Ajá. Del Hollywood. Del Hollywood mexicano. Del Hollywood. Que por cierto, el licenciado, ¿qué onda con nuestra película? Bueno, ese va a ser otro tema. Ya salió, ya está editada y ya está completa. Pronto nos verán decir. Eso va a ser otra situación. Bueno, entonces, Iván. Pues ya, yo quisiera tomar como tema las últimas declaraciones del procurador en el sentido de que ha hecho, a mi punto de vista, declaraciones muy aceptadas y parece que ahí viene un buen proyecto, una buena restrictora de la institución, al menos a nivel federal, en donde comentó en una ocasión de que si el funcionario público no se... El funcionario público no debe montarse en su macho, fue lo que dijo. Que porque ya consigné, entonces tengo obligación de acusar hasta el fin del proceso. También la autoridad ministerial, el proceso sirve y tiene los medios ¿verdad? Para solicitar un sobreseguimiento con la institución. Pues que ahí no es solicitar por acusar. Y ahí ya se dio, ya se dio ese hecho. ¿Recuerdan, amigos, que hubo una noticia muy sonada con él? En unos días antes de lo de la señora Cacés de haber detenido a varios generales del ejército mexicano, que los vinculaban con la delincuencia organizada, que a todos, todos fueron aprendidos, todos fueron retenidos por parte de la autoridad federal. Momentos, días antes de lo que sucedió, que estamos hablando de la señora Cacés, hubo una declaración por parte de la Procuraduría General de la República, donde dijo que retiraban todos los cargos en contra de los generales. Luego, entonces, eran puestos en libertad inmediatamente. Bueno, ahí realmente lo que informó la Procuraduría a través del Director General de Control de Procesos, se informó al juez de la causa que no tenía ningún otro medio de prueba que corroborar el dicho de los testigos protegidos. No se traduce sinceramente en un sobreseguimiento, no, sino que le está diciendo al juez, ¿sabes qué? En relación a lo que tú me preguntas, no tengo más. Finalmente, siguen en manos del Poder Judicial la determinación, que no necesariamente tiene que concluir en una descendencia absolutoria, hay que esperar a ver cómo va a resolver el juez, únicamente se manifestó en la Procuraduría. Si ya no hay cargos y no hay manera de probar a quién le corresponde probar la responsabilidad que se le imputa. Pero no dijeron que ya no tuvieran, que ya no tenían más que aportar. Bueno, el Ministerio Público tiene una herramienta que es poder solicitar el sobreseguimiento cuando es evidente durante el proceso que no se acreditaron o se desvanecieron los elementos del delito, que no lo hizo de esa manera, no, únicamente informó al juez y le dijo no tengo más elementos pero no está promoviendo el sobreseguimiento y retiró los cargos. No, no, no. La justicia fue específica. Ah, bueno, así salió. Así salió. retiraron los cargos en sentido nacional. Bueno, así es. El Ministerio Público Federal retiró los cargos en contra de los cargos. No, porque si así hubieran solicitado el sobreseguimiento y se estaría resolviendo ya, bueno. Pues en libertad lo cosa que... No, no, no. No, todavía no están en libertad. Así fue la noticia. Todavía no están en libertad porque hubiera salido una nota nacional. Otra vez, volvemos a ver. Nosotros estamos en los medios. Ahora, yo no creo que los medios que tiene la Procuraduría en este caso específicamente como se ha comentado en la Procuraduría la figura del arraigo que se quede desaparecer. Yo creo que el arraigo sea malo. Yo creo que lo malo es cómo se utiliza el arraigo. Yo siempre he pensado que el arraigo está establecido para deslindar la responsabilidad del indiciado. Sin embargo, fue utilizado para ponerte más responsabilidad. O sea, el arraigo fue utilizado para... Si tú como defensa... Ahora, los abogados comentan yo acudir al asiedo a ofrecer pruebas digo, pues vas a ir a la boca del lobo porque toda la prueba que lleves te la van a matar con esto. Es que el señor no estuvo acá y te sacan el ciego protegido. Es que el señor ese día lo vieron por acá. Y te sacan otro testigo protegido. Entonces, error, error, al menos en el arbol de los abogados que comentan nunca comparezcas al asiedo a la seis de ahora porque todo lo que utilices va a ser usado en tu contra. Claro. Entonces aquí, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces como abogado litigante llegas a presentarte ahí y sales con una guardia personal a ver a dónde vas qué haces, qué no haces y curiosamente llegas y a la vuelta de la esquina tomas tu coche y te están parando para revisión y te están parando por cualquier cosa y llegas a casa y empiezas a tener un sentido de persecución como abogado. Dices, no, no es correcto. ¿Por qué? Porque la autoridad pretende que no se le pueda no se le puede negar o no se le nieve jamás su decisión sobre consignar o no a una persona. Se utilizó de una manera muy perversa la figura del arraigo. Así es. Insisto, esta figura está creada precisamente para deshacender responsabilidades y el mismo procurador lo manifestó de 5 mil arraigos 3 mil 200 se pusieron en libertad y solamente se consignaron 3 mil 800 y solamente 1 mil 200 de los 5 mil se necesitaron a acción penal lo que dijo el procurador. Entonces hay que concluir que 3 mil 800 personas se les violonaron y los tuvimos arraigados ilegalmente. Y aparte tuvimos de esos 3 mil 200 personas pongámosle un promedio de 3 o 4 personas que son los familiares fueron victimizadas por el Poder Judicial. ¿Qué pasó con esas víctimas? Ahí se violaron los derechos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo respondió el Estado a esas víctimas? Porque aparte el arraigado que si es justo usted váyase tuvo víctimas tuvo familia y esa familia yo les llamo víctimas colaterales son las víctimas colaterales del Estado en relación a los delitos a los presuntos delitos que se investigan ya tenemos víctimas primarias secundarias terciarias y la víctima colateral es esa familia del arraigado que durante el tiempo que duró el arraigado estuvo padeciendo y estuvo sufriendo las de Caín para ver a su familiar para sostenerse económicamente para evitar el estigma pierde trabajo se afecta la imagen y la burla de los niños en edad escolar en las escuelas el estigma dentro de la comunidad de esposa cuando viene esa esposa nada más sino cuando es padre madre hermanos son los familiares de la región son colaterales y nadie está viendo este país nada licenciado esta es la práctica vamos en el pensar del pueblo siempre existe la cosa de que por qué los arraigan por qué los acusan por qué todo y que finalmente salen inocentes lo que pasa es que estos señores pues les aplican en la floja todo y una vez que aflojaron ya las cosas lo que tenían que aflojar entonces los declaran lo declaran inocente yo no sé entender esos términos de la floja todo estamos hablando de legalidad bueno que nos quiten dinero pues les volvemos a lo mejor pero es porque yo defiendo se me lo descubrió estamos yo no hablo de eso ojalá yo no hablo de los que sí son ojalá el ingeniero nos indica que estamos a tres minutos a tres minutos de terminar el programa lamentablemente este es un tiempo precioso el tiempo de televisión se hace muy corto y más cuando hay un tema apasionante al inicio del programa el licenciado Iván nos dijo que tenía algunos saludos que enviar a mis amigos entonces vamos a aprovechar los últimos minutos para que el licenciado Iván exprese su opinión se despida de su público envíe saludos y así sucesivamente bueno pues yo le pido un saludo un saludo a toda la audiencia que nos ve en este momento principalmente a mi mujer que me está viendo que buenos saludos a la esposa que ya están por un bebé así es muchas felicidades muchas gracias ya cuánto falta pues ya dos meses muy bien hay que empezar a comprar los pañales ya estamos en eso para que no me llegue en pañales de seda como decían antes que bien muchas gracias al contrario es un placer de nosotros licenciado ojalá y no sea la última vez que venga nos interesa mucho sus opiniones nos interesa mucho el punto de vista de un servidor público que estuvo en la línea de fuego que estuvo palpando realmente lo que sucede dentro de nuestras instituciones que nos rigen muchas gracias no me había preparado pero bueno no muy bien no muy bien sí la preparación excelente excelente muchas gracias joven arroyo despídase joven arroyo se despida pues yo quiero volver a este espacio para promocionar un disco que va a salir apenas en el grado de febrero más o menos se llama Paso sin falso con colaboraciones de amigos conocidos y etes etes de gente ¿a pronto vienes a presentar aquí? pues me dan la oportunidad claro que sí eres de casa Héctor eres de casa este espacio tuyo también y le quiero mandar un saludo a una compañera llamada Moncha Cruz que ya que no estaba siguiendo desde que empezó el programa y a un compañero llamado Juan que se le estima perfecto señorita Gina pues amigos muchas gracias nuevamente por permitirnos entrar a su ciberespacio a sus hogares nuevamente gracias a mis compañeros amigos por esta plática tan interesante por compartirme su experiencia por nutrirme día a día y pues yo le mando muchos saludos obviamente a mi familia a mis amigos a mis amigos PGR a mis amigos policíacos bueno a tanta y tanta gente tan pero son de los buenos ¿no? claro yo soy muy selectiva en mis amistades conmigo solo los buenos no pica el territorio de la licenciada Gina es Nottingham y tú estás en él así es que mejor cállate amigos muchísimas gracias y nos vemos primero Dios el próximo miércoles licenciada Arroyo queridos amigos pues aunque no queramos tenemos que decir gracias tenemos que decir adiós tenemos que decir hasta la próxima este programa ha llegado a su fin recuerden Proyecto 21 por una vida mejor para México y todo el mundo nuestro correo electrónico es Proyecto 21 y un bajo 2012 arroba hotmail.com y recuerden este programa es para ustedes se hace con la finalidad de comentar lo que está sucediendo ¿tienen alguna denuncia que hacer? por favor háganla llegar nosotros ayudamos auxiliamos damos la asesoría gratuita necesaria para que ustedes puedan hacer oír su voz ante los diferentes medios ante las diferentes autoridades que presumiblemente ya sea les hayan violado un derecho les hayan negado un servicio o hayan sido maltratados por favor repito el correo electrónico es Proyecto 21 y un bajo 2012 arroba hotmail.com estamos a sus órdenes con la certeza de que todos los correos que sean enviados van a ser contestados mi querido Pepe bien queridos amigos yo aprovecho también la oportunidad para mandar saludos a la señorita Olivia Ambrosio y su esposo Miguel y también a Graciela Sánchez Hernández así que pues eso es todo su amigo y servidor José Vallejo Zárate les da las gracias por habernos visto por habernos escuchado y hasta la próxima muchas gracias queremos mucho hasta luego gracias gracias canal patrio voz y imagen de la sociedad civil gracias 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 Gracias.